La designación de Jorge García Cuerva en el Arzobispado de Buenos Aires, una noticia que nos ha tomado por sorpresa, sin lugar a dudas, y bueno, que él ya ha sabido explicar muy bien durante el fin de semana en una conferencia de prensa que brindó amablemente a los medios, pero hoy lo tenemos aquí, vamos a tener el placer de tenerlo aquí en los estudios y compartir con él una charla. ¿Cómo anda Jorge? Muchas gracias por la visita en estos momentos donde me imagino que la agenda debe ser tremenda. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué siente una persona que es elegida por la máxima figura de la Iglesia Católica para ocupar un lugar que no sé si se logra tomar dimensión de la importancia que tiene en nuestro país? Ayer le decía a un amigo que era una experiencia como de cierto vértigo. Por un lado, el amor de la gente es lo que a uno lo sostiene. Gente que me ha llamado de los barrios en los que yo trabajé durante 20 años, vecinos de aquellos barrios, gente a la que yo fui a misionar, por ejemplo, en un lugar, un paraje que se llama Corral de Isaac, en la zona sur de La Rioja, lugares inhóspitos y familiares y gente conocida y el plomero que venía a la capilla que yo trabajaba. Bueno, digo, hay de esas anécdotas muchísimas y ese amor, personalmente digo, a mí me ha sostenido mucho en estos días. Por supuesto que también el acompañamiento de la gente de Río Gallegos, de las comunidades, de la gente de las distintas parroquias y localidades de las dos provincias, en ese sentido es puro amor. Pero no dudo de que también es un enorme desafío hacia el futuro, y ahí es donde hablo del vértigo, empezando a tomar conciencia de lo que significa la responsabilidad de ser arzobispo de Buenos Aires, y por otro lado, estar en la arquidiócesis que estuvo el Cardenal Bergoglio, ¿sí? Y después la dimensión, como les decía antes, mediática, que reconozco que me da un poco de cierto temor. Porque, bueno, ustedes me conocen, ustedes saben quién soy, me han visto durante estos años, pero cuando empiezan los medios a juzgar a uno por una declaración o por una foto, digo, cualquiera de nosotros es mucho más que eso, ¿no? Entonces, bueno, esa exposición mediática no estoy acostumbrado y me da un poco de temor. Y el estar en un lugar tan importante como es esto, ¿no? De estar expuesto, obviamente, acá en Río Gallegos hay una exposición, pero al estar en una provincia tan grande como Buenos Aires, también va a haber otra exposición, y donde están también, digamos, los medios hegemónicos. Ahí sí va a haber una gran exposición. ¿Cómo se puede llegar a manejar en ese sentido? Iremos viendo. Yo, en general, he sido siempre muy claro y siempre digo que los medios de comunicación son fundamentales para poder transmitir, son fundamentales para poder anunciar. Yo siempre dije aquí, y lo dije en la conferencia de prensa, todos los medios han sido misioneros conmigo, porque a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios gráficos, he tenido la posibilidad de llegar a muchísima gente que de otro modo hubiese sido imposible. Entonces, la gente en los parajes o la gente en las localidades te dice, yo lo escuché, vi la nota en el diario o lo seguí en la televisión. Entonces, yo pienso lo mismo. O sea, será con otros medios, será con medios nacionales, pero siempre es la posibilidad de llegar a toda la gente. La repercusión es otra, porque nosotros somos, usted es una persona que es muy crítico de la actualidad que nos toca vivir. Hace pocos días, en el acto del 25, hablábamos de las mezquindades políticas, pero no es lo mismo decirlo en Tiempo Sur, acá en Río Gallegos, donde somos un 0% del electorado a nivel nacional, que decirlo en Buenos Aires, en otro medio. La iglesia es parte de la construcción, de ese 25 de mayo. O sea, es la historia argentina, son procesos de la Argentina, con lo bueno, con lo malo, es la mirada política en un año electoral. ¿Qué le ha dicho Francisco a la hora de convocarlo para poder llevar adelante esa tarea? Además, con la particularidad y la cercanía que tiene, ¿no? El Papa me ha dicho dos cosas que, miren, parecen tan sencillas y, sin embargo, son las. Fundamentales, diría el pilar en todo esto. Hablé ayer con él, una vez más, y él me dijo el otro día, no pierdas la paz, y Dios es más grande. Y parecerían que son consejos de estampita, y no, es mucho más que eso. Es tener la seguridad de que esto es voluntad de Dios, de que uno sabe quién es. Un amigo en un grupo de chat, de WhatsApp, de amigos del secundario y todo, decía, Jorge, te bancamos, sabemos quién sos, y no importan las cosas que se digan. Y yo les puse, mis viejos, mi familia, mis amigos de la vida, y la gente con la que compartí, mis 20 años de sacerdote, saben quién son. Eso es lo importante. Y eso es lo que me da paz. Eso es el consejo del Papa, no perder la paz, y como les decía también, esta cosa de que también ir despacio. El Papa también me decía, anda despacio. Y sí, yo iré mirando, conociendo, observando. Yo tengo que viajar a Roma ahora, próximamente, una vez más, y entonces, bueno, podré conversar con él, escucharlo. Por eso diría que no cunda el pánico de ser el chapulín, ¿no? Díganme despacio. Y cómo recibe esta noticia, lo sorprendió, porque uno se imagina, ¿no? Que está en la diaria y de repente recibe un llamado, no sé cómo fue, un mail. Esto fue el lunes 15 de mayo, yo recibo un llamado del nuncio apostólico, que es el embajador del Papa en la Argentina, me pregunta dónde estoy, le digo que estoy en gallegos, me dice si puedo viajar a Buenos Aires, que tiene algo importante que decirme, y en ocasión de eso, bueno, yo tenía que hacerme un estudio médico, así que le digo que yo estaba viajando en esos días, me pide que pase por la nunciatura, que está allí en la capital, sobre la avenida Alvear, y bueno, y allí me dice que el Papa Francisco me había designado arzobispo de Buenos Aires, si aceptaba la propuesta. y ahí me reconozco que me emocionó mucho, me quedé un rato así como medio sin hablar, y después le dije que sí, porque siempre las propuestas que me hicieron desde ser seminarista en tal parroquia, desde ir de cura a tal parroquia, de ser obispo, de ser obispo auxiliar de Lomas, de obispo de Río Gallegos, siempre dije que sí, entonces dije, bueno, digo que sí, y volvemos a apostar. No, nosotros nos vimos sorprendidos por las redes sociales del obispado el 26 de madrugada, y bueno, y comenzó toda una vorágine de querer, todos los medios querían hablar con usted, y de repente veíamos la última misa, y ¿cómo es este periodo? Que no, no fue la última misa, dijeron la última misa, para poner el color, vio cómo son los medios. Imaginan yo que estar acá 45 días más, o sea, dijeron la última misa, digo, no, será la última misa que va a ir el que dijo eso. Es la última misa del que fue a la misa. Claro. Pero, no, 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 estamos... Ahora es administrador del... Claro, en realidad, en el momento en que sale la designación, porque justamente en la iglesia cuando te dan las noticias, vos aceptas, se buscan una cantidad de días que prudentemente sean los días en los que uno reflexiona, trata de empezar a acomodar algunas pocas cosas, entre otras cosas, el corazón, cosa que no es tan fácil, y entonces se fija una fecha para que esto salga. Entonces se había fijado la fecha 26 de mayo, a las 7 de la mañana, ahora Argentina, 12 horas de Roma. Por supuesto que en esta última semana las especulaciones ya eran grandes porque empezó a correr esta idea de que había ya arzobispo designado. Ustedes saben que se pide lo que se llama el plachet al gobierno nacional. Hay un concordato por el cual el Vaticano tiene el gesto, la santa sede, de avisar quién va a ser el obispo de tal lugar o el arzobispo de tal lugar. Entonces ya en el gobierno había quienes lo sabían y esto evidentemente hizo que se vaya, que trascienda la noticia. Pero yo tengo por delante 45 días, yo soy administrador de diosesano, prácticamente las facultades de obispos son las mismas y en estos 45 días tengo que volver a Buenos Aires un par de veces, tengo que viajar a Roma a buscar el palio, el palio es el símbolo que utilizan los arzobispos y se les entrega el 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo y por otro lado lo fundamental de hablar con el Santo Padre que para mí va a ser muy orientativo. Así que, no, no, todavía estoy acá. Todavía estoy acá. Y tengo confirmaciones, perdón, digo, tengo que ir a San Julián, estuve en Piedra Buena, o sea, tengo todavía compromiso acá en la ciudad de Río Gallegos, quiero tratar de organizarme para, aunque sea una vez ir a la isla, aunque sea una misa en Río Grande o en Ushuaia para despedirme y lo mismo quisiera hacer en Zona Norte. Ustedes saben que la dificultad que también tenemos en este tiempo es la cuestión del tiempo, ¿no? Y yo tengo poco tiempo, tengo solamente dos meses, ¿no? O sea, un mes y medio en realidad. Yo me acuerdo cuando el señor Daníbal, el obispo anterior, él se trasladó a San Martín, él se tomó más tiempo, él pidió permiso y se tomó casi cuatro meses para hacer la transición. En mi caso yo no puedo hacerlo. Fueron un poquito más de cuatro años, ¿qué diócesis deja Jorge? Yo creo que queda una diócesis que se anima a soñar, se anima a pensar, que sabe que él siempre se hizo así, lo tenemos que desterrar definitivamente, que podemos ser una iglesia en salida aunque nuestro clima no nos ayude, que no tenemos que dejar a nadie afuera ni excluir a nadie de los sacramentos ni ponerle requisitos que ni el derecho canónico pide. Creo que dejo una diócesis donde hemos podido organizarnos en la caridad y tenemos un equipo diosesano de Cáritas que es reconocido a nivel nacional también en Cáritas Nacional porque la pandemia nos ayudó a organizarnos y a trabajar bien y a trabajar con gente joven. creo que queda una diócesis que sabe y conoce el magisterio del Papa Francisco y que está desafiada a concretarlo y bueno, y una diócesis donde quedan muchísimas cosas por hacer y que seguramente vendrá un obispo mejor que yo y la será mejor. ¿Y a cuál va? Bueno, usted conoce Buenos Aires si bien es un papa, un papa, escúchame lo que estoy diciendo Jorge, no, por favor, si bien es un obispo que ha llegado a su ciudad porque es de acá de Río Gallegos si bien el tiempo lo ha llevado por otros rumbos conoce Buenos Aires sabe de qué hablamos ¿a qué lugar va? Voy a una ciudad como saben de más de 3 millones de habitantes y que durante el día recibe el doble ¿no? la gente que va a trabajar una ciudad donde la inequidad social se ve de manera brutal esa inequidad que vivimos a nivel nacional ese país que nos duele tanto con tanta pobreza se ve ahí en la calle se ve en la calle me contaban el otro día Jorge ahí el mismo en la Plaza de Mayo en Plaza Constitución gente que la está pasando muy mal una ciudad que llora sus muertos también de la pandemia que han sido muchos y por eso pensaba que una de las primeras misas me gustaría hacerla en el cementerio municipal para honrar a nuestros muertos una ciudad que bueno que no deja de ser una ciudad capital y por lo tanto tiene una cuestión cultural interesantísima con un montón de cosas muy buenas desafiada a entrar en diálogo constantemente con la diversidad digo creo que es una realidad muy compleja estuve leyendo algunos documentos que me pasó el Cardenal Poli y decía también decían allí Jesús camina para los que tenemos fe Jesús camina a las calles de la ciudad y está en cada persona con la que nos encontramos entonces yo le invité le decía a la gente de Buenos Aires en un mensaje creo que es tiempo de aprender a mirarnos y en el mirarnos poder encontrarnos y en el encontrarnos poder ayudarnos así que yo mucho más no digo de arquidiócesis porque digo iré hablando a medida que llegue el momento pero lo que sí conozco la ciudad porque bueno allí hice mi escuela secundaria la universidad tengo parte de mi familia que vive allí así que primer grado también lo hice y de hecho antes de ir a la anunciatura ahí a dos cuadras está el colegio primario y de curioso pasé a ver cómo estaba Silvia leía bien temprano bueno algunas repercusiones que ya comienza a tomar la llegada de su persona al subispado lo tildan de un jura kirchnerista sabemos cuál es su relación con Sergio Más incluso en las redes sociales ellos mismos la familia Más ha expuesto sus felicitaciones por este lugar que hoy le va a tocar ocupar qué tan inmiscuido está Jorge García Cuerva en la política política esa política partidaria fea no digo a ver porque ahí lo intentan ubicar por eso se lo pregunto de esta manera los que nombraste recién los Massa ellos pusieron fotos que tienen conmigo y me felicitaron sin embargo yo tengo amistad con otros políticos mucho más que con ellos que me han sabido cuidar y no han expuesto las fotos que tienen conmigo y políticos de otros partidos yo les puedo hablar de esos llamados de María Eugenia Vidal de Carmina Stanley y me han sabido cuidar más ese grado de exposición a mí no me gusta ¿con Sergio? sí en algún momento lo hablé de hecho hacía mucho que no hablábamos yo tengo en realidad ¿por qué tengo vínculo con muchos políticos? básicamente porque a la hora de pensar en el bien de nuestra gente y más cuando uno ha sido cura de Villa la iglesia sola no hace nada y el Estado solo tampoco porque los que tenemos presencia capilar en los barrios somos los curas de las villas y entonces muchas veces somos el interlocutor válido del Estado municipal o el Estado provincial o el Estado nacional cuando quiere llevar adelante alguna política en el barrio los curas de las villas hemos reclamado siempre lo que llamamos que hace una presencia inteligente del Estado y una presencia inteligente supone conocer el territorio y muchas veces como no saben por dónde entrar porque no conocen esa realidad bueno una posibilidad es entrar en diálogo con el cura del lugar yo he tenido un muy buen vínculo con por ejemplo el intendente Pose que es donde estaba la Villa Lacaba y es un partido político determinado con los Masa o con el intendente Zamora en Tigre que son los lugares donde trabajé con gobierno provincial y por eso la nombré a María Eugenia con gobierno nacional y por eso la nombré a Carolina Stanley y aquí por ejemplo lo mismo me sucede con el gobierno provincial o con los intendentes de distintos partidos recibí por ejemplo un saludo muy cariñoso del intendente de San Julián y sabemos que el intendente de San Julián es de la oposición o de la senadora Tapia por eso digo me parece que acá tenemos este vicio de que siempre tenemos que encasillar a alguien de un lado o de otro yo recuerdo la primera anécdota aquí en Santa Cruz cuando llegué y me dijeron bueno hablamos de la primera misa que iba a celebrar que fue allí en el colegio salesiano y después dije bueno cómo podemos después festejar con la gente dije que todos se sientan invitados porque parece que no era una práctica tan común y dije que hagamos choripanes y con eso de los choripanes enseguida ya me pusieron de un lado de la grieta pero aquí los medios nacionales sí, sí, sí por eso digo es como que es doloroso eso me parece que es muy doloroso que no nos ayuda no nos ayuda entonces digo me parece que hay que ver a la gente en lo que hace y no empezar con esto de que si tiene foto con este que si tiene foto con aquel me parece que es empobrecer a las personas eso ¿con qué iglesia se va a encontrar? porque fue muy criticado cuando bautizó a los hijos de Florencia de la B por un sector de la iglesia ¿qué entiende? ¿qué trabajo hay que hacer ahí? no, a ver en aquella situación lo mismo en algún momento se dijo que había muchos curas que le habían dicho que no a Florencia y al marido para bautizar eso no fue así ellos en realidad me buscan a mí porque yo trabajaba con un grupo de personas trans que ayudábamos a que salgan de la prostitución y pudiesen tener emprendimientos de peluquería o de blanquería y entonces en función de eso me contactan y bueno y ellos buscaron una parroquia en la ciudad de Buenos Aires porque vivían allí y yo simplemente fui e hice el bautismo y los requisitos en el derecho canónico fundamentalmente están puestos en la condición y la religiosidad de los padrinos les aseguro que los padrinos de esos dos chicos cumplían absolutamente con todo como para poder celebrar el bautismo por otro lado siempre recuerdo cuando le pregunté a Florencia por qué querés bautizar a tus hijos y contestó porque quiero que mis hijos crezcan en la fe yo no sé cuántos padres o madres son capaces de tomar conciencia de lo que significa el bautismo y decirlo tan claramente como lo hice en ese momento Florencia no lo hice para nada en secreto de hecho Monseñor Ojea el Obispo de San Isidro yo lo conversé con él este tema y el Cardenal Bergoglio también porque era la ciudad de Buenos Aires donde se hicieron los bautismos pero bueno es más fácil criticar y bueno que bueno los felicitamos sin lugar a dudas le agradecemos muchísimo siempre la amabilidad que ha tenido de atendernos de hablar sin tapujos sobre todo porque cuesta a veces cuando uno ocupa estos lugares hablarlo de esta manera así que bueno que sea con los mayores de los éxitos así es yo tengo una sola una sola por ahí no sé si es pregunta en realidad tiene que ver con un pedido de la gente porque hay mucha gente que hoy lo está escuchando porque bueno a veces uno a través de la conferencia de prensa y demás por ahí no lo está escuchando ¿algún mensaje o algo para la comunidad? para la comunidad miren dos o tres pequeños cosas que serían que formarían el mensaje en su conjunto lo primero es gracias yo me sentí siempre aquí muy bien recibido por todos por todos no tengo realmente nada que decir la gente conmigo ha sido muy pero muy buena así que gracias eso es lo primero lo segundo es que yo siento realmente admiración por la gente de Santa Cruz y Tierra del Fuego porque la vida acá no es fácil el clima no la hace fácil las distancias no la hacen fácil el estar lejos a veces de tu lugar de origen porque muchos somos de otro lado no la hace fácil y la gente la sigue remando y eso para mí es admirable ¿sí? y lo tercero que les diría es que el clima no les apague el corazón a veces me parece que la tentación es que el clima nos enfríe el alma y perdamos la pasión que perdamos las ganas de encontrarnos y todo lo hacemos puertas adentro en ese sentido creo que hay que animarse a ir al encuentro del otro y me importa nada el viento y el frío tener el corazón apasionado y darle para adelante tenemos muchos mensajes dos acá que tenemos éxitos para la nueva etapa dice Daniel Becker y también Luis López saludo Jorge gracias por todo lo que dejaste en estos años yo les agradezco a usted el corazón en serie gracias Jorge que sea con el mayor de los éxitos a cambiar el mundo si Dios quiere cada uno en su lugar Dios los bendiga hasta luego Jorge muchas gracias corto y vinimos